Ángeles Ok, aquí dicen los ángeles que traes alguna mala energía, traes envidia, sin embargo tú tienes mucha energía buena, mucha energía positiva, te tienen envidia, tienes que cuidarte, te viene el amor de firmeza y te recomiendo mucho, tu ángel es San Miguel Arcángel Imelda Plasencia de Guadalajara dice que cómo le va en el salud, dinero y amor Ok Imelda, aquí me dicen las cartas de los ángeles que tú eres una persona que tendrás dinero, tendrás energía y te fluye el amor, wow, tienes unas hermosas cartas, por supuesto Dios está contigo y te dice que tu ángel que te guía, te cuida es una mujer Muy bien, Guadalupe Hernández del 5 de julio del 57 pregunta si a su hijo le van a dar el trabajo que solicitó Bueno, aquí dicen las cartas que ha tenido un pequeño karma que pagar, sin embargo se limpiará, Dios está con ella, le viene labor de firmeza, los seres de luz quieren que tenga todo lo que necesite, ella trasciende, evoluciona y consigue todo lo que desea Paola Arguero dice que es el 11 de enero del 89 y cómo le va en general Ok, aquí dicen las cartas también que esta persona es sumamente familiar, es sumamente sensible, por supuesto vino a tener familia, se le abren puertas y ventanas en todos los sentidos, en la economía, en la salud, en el amor Y es un poquito, vamos a decir, es un poquito sensible, si el tercer ojo desarrollado y le viene dinero Gloria Hernández de Guadalajara, cómo le va a ir desde el 5 de octubre del 49 Ok, aquí dicen las cartas que esta persona también es muy sensible, sin embargo su guía espiritual es una mujer, tiene también, se le abren puertas y ventanas en lo económico, es súper trabajadora, es mujer, ¿verdad? Le vienen también, los ángeles la llevan con sus alas para que tenga todo lo que necesita económico, viene a dar luz, viene a enseñar y viene a trascender Silva Santiago, el 19 de julio de 1956, ¿qué mensaje tiene los ángeles para ella? Bueno, aquí dicen las cartas que esta persona sería una excelente maestra en cualquier cosa, puede ser maestra de cocina, maestra de primaria, maestra de lo que ella desee Sin embargo, esta persona viene a enseñar, a aprender, acuérdense que esta persona que tenemos aquí es muy humilde, ¿sí? Por eso aprende todos los días Por supuesto, San Miguel Arcángel es su ángel al que debe de venerar y es una persona que tiene un ángel de la guarda también que es mujer Se ha sentido un poco mal, pero saldrá adelante Marta Vázquez Doroteo dice, ¿qué mensaje tienen los ángeles para su esposo? Que es el 17 de noviembre del 40 Ok, aquí dicen las cartas que esta persona tiene también malas energías, tiene que cuidarse, tiene que retomar las amistades o depurarlas Sí, por supuesto, viene a tener familia, se consuela mucho, le gusta lo oculto, por supuesto, las malas energías son las envidias, debe de cuidarse mucho Le recomiendo muchísimo Talismán Ana Beatriz es del 10 de mayo del 88, ¿qué mensaje tiene los ángeles para ella? Bueno, aquí en mitad te dicen las cartas que tú vas a ser una persona exitosa, tienes triunfos, eres de carácter, traes mucha luz y vienes a compartir esa luz Por ejemplo, en un sanatorio, ayudar a la gente enferma, de firmeza te viene el amor y Dios siempre estará contigo Luz Carrillo de Guadalajara dice, ¿Jorge es verdad que me ama o ya está con otra? A ver, Lucecita, aquí dice que tú piensas muchas cosas, debes de tratar de pensar menos y sentir más Por supuesto, este tiene luz, tienes energía, los ángeles te cuidan para que tengas todo, Dios está contigo Los seres de luz me dicen que quieren que tengas todo, que trasciendas, que mejores y evoluciones Muy bien, Gaby, a ver, platícanos la leyenda del colibrí Muy bien, la leyenda del colibrí es una leyenda maya que es preciosa, ¿sí? El colibrí nos trae muchas, muchas bendiciones, nos trae alegría, nos atrae el amor y por supuesto También es un vínculo entre los vivos y los muertos, ¿sí? También dicen que el colibrí nació de una piedra de jade, dicen los mayas Que esa piedra de jade la hicieron una pluma, le soplaron y entonces nació el colibrí El colibrí se dice que aparte de que todas estas bendiciones que nos trae amor, alegría El vínculo entre los vivos y los muertos También nos trae de un lugar a otro nuestros pensamientos, lo que soñamos, lo que queremos Y por supuesto, también nos dice que la persona que atrape un colibrí, que lo mate, que lo enjaule, morirá Esa es la leyenda que dicen los mayas, que sucede si uno atrapa o mata o enjaula un colibrí Muchísimas gracias, Gaby